Bienvenidos a su noticiero LPG. Estas son las noticias más importantes de este viernes. Mario Ponce, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, dijo este viernes que mantendrá un diálogo permanente con el mandatario Nayib Bukele y que evitará debates estériles y conflictos. Además se reunió con empleados administrativos y aseguró que no realizará ningún despido de empleados institucionales. Ponce, del Partido de Concertación Nacional, asumió el cargo el 1 de noviembre en sustitución del diputado Norman Quijano, quien fue señalado de supuestamente haber negociado con pandillas junto a otros líderes políticos. Un teniente de la Fuerza Armada de El Salvador fue atacado en la noche del jueves en la Colonia La Rávida, en el barrio San Miguelito de San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el teniente regresaba de trabajar cuando se dispuso a bajar de su vehículo y fue atacado por un hombre armado que vestía de negro, quien tras dispararle huyó junto a otro en una motocicleta. El teniente fue alcanzado por entre 6 y 8 balazos, según la información preliminar. Fue trasladado al Hospital Militar Central, donde está recibiendo atención médica. La Fiscalía General de la República describió ayer de manera verbal los videos que confirmaran las reuniones de políticos del FMLN y ARENA con cabecillas de la Mara Salvatrucha para buscar su apoyo electoral, en el juicio conocido como Operación Cuscatlán. Un fiscal del caso detalló frente al juez que en un video aparecen reunidos el exdiputado Ernesto Angulo y el diputado Norman Quijano con pandilleros. Además, la fiscal agregó que Quijano solicitó a la MS-13 que lo apoyara para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Los fiscales tuvieron que describir los videos porque solicitaron que se tuvieran como prueba válida sin que se reprodujeran en la sala de audiencias. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aseguró que octubre se convirtió en un mes histórico para el país en materia de seguridad pública. Además, durante su conferencia mandó un mensaje a los integrantes de las pandillas. A su vez, el mandatario hizo un llamado al órgano legislativo para que aprueben los fondos destinados a la segunda y tercera fase del Plan Control Territorial. Estas fueron las noticias más importantes de este viernes. Gracias por sintonizar su noticiero LPG.